Música Calle, calle, hablemos de los proyectos que se tienen para el municipio de Ocaña Bueno, en el momento pues se están ejecutando varias obras de importancia en el municipio de Ocaña Tenemos la ejecución del plan de Maestro Acuato Alcantarillado que avanza a buen ritmo El de electrificación rural, en este momento Ocaña quiere con este proyecto dejar el 100% de sus veredas electrificadas Igualmente pues avanza la obra del patinódromo, la del centro de ferias y fiestas Y hoy pues nos encontramos acá en el municipio de Cúcuta A las puertas de la reunión del OCAD, los órganos colegiados de administración y decisión Con el fin de ajustar algunos proyectos, entre esos el del centro de ferias Que está quedando muy bonito un espacio público Que le va a brindar pues una gran alternativa No solamente al tema de fiestas, sino también al tema microempresarial Ahí se puede hacer la feria artesanal, la feria equina, agrícola La feria, diga usted, de textiles, de confecciones Tantas cosas porque va a quedar muy funcional Y bueno pues esperar que este tipo de proyectos redunden en el bienestar de toda nuestra comunidad En vías terciarias también va muy bien, son cerca de unas 5 vías terciarias Que hemos venido nosotros mejorando con el sistema de Placahueya Que pues le ha generado un buen impacto porque son obras que se mantienen en el tiempo Esos famosos perfilados de carreteras con el invierno se deterioran mucho Y eso pues nos ha dado también a nosotros una gran satisfacción de entregarle esas obras a nuestros campesinos ¿Cómo se están financiando esos proyectos? Bueno, la inmensa mayoría de esos proyectos se están financiando con recursos del gobierno nacional Y otros departamental Entre... el municipio de Caña fue un municipio que fue recibido con cerca de unos 17 mil millones de déficit Una dificultad financiera grande que no nos permitía a nosotros a veces confinanciar Y gracias a la buena voluntad del gobierno nacional y del departamento hemos podido nosotros avanzar con obras En este momento por lo menos hay un puente peatonal que vamos a construir Que es en el sector de la entrada al estadio Que fue una gestión del departamento con recursos del gobierno nacional En unos predios que son del municipio Entonces, de manera conjunta hemos ido trabajando Obras como... las del... las del... alcantarillado Son cerca del... del 99% con recursos del gobierno nacional Nosotros aportamos el 1% Alcalde, entre otras noticias, ¿se prohíben los carnavales que la gente pues eche agua? No, nosotros pues obviamente los carnavales es una tradición que no se puede prohibir Y el carnaval no puede ser sinónimo de agua Hay muchas formas de celebrar un carnaval con disfraces Con... con harina, con maicena, con espuma Pero teniendo en cuenta toda la problemática mundial que hay En lo que tiene que ver con... con el medio ambiente El calentamiento global y... y las deficiencias de agua en muchos municipios Nosotros vamos a prohibir el agua Pero lamentable que uno tenga que recurrir a este tipo de acciones De prohibir que malgasten el agua Cuando ya... yo creo que esto no tiene que ser un tema de autoridad Yo creo que el tema ambiental no puede ser ya un tema de autoridad Tiene que ser un tema de conciencia ciudadana Yo creo que un padre de familia no puede enseñarle a un hijo De coger un balde de agua y echárselo a otras personas Porque estamos en fiestas y derrochar el agua así por así Yo creo que ya es un tema ya más de conciencia ciudadana También están estudiando la posibilidad de cancelar a la cabalgata Bueno, las cabalgatas pues son tradiciones En Ocaña pues gracias a Dios nunca se han presentado inconvenientes Y temas así que lamentar con las cabalgatas En Ocaña hay una situación muy particular Que la inmensa mayoría, yo creo que el 80% de las fincas O los ganaderos del sur del Cesar Todos viven en Ocaña Y son... son... son propietarios los ocañeros Por eso hay una gran... este... Diga usted... amor y... y... y pasatiempo por el tema equino Y de pronto vamos a mirar a ver cómo organizamos mejor Sí la cabalgata Pero yo creo que no... no la vamos a acabar Yo creo que la mantenemos siempre y cuando se encuentren Obviamente dentro de los parámetros de la cultura y el respeto No solamente por los ciudadanos sino también por los animales Yo creo que la podemos desarrollar Acá en el tema de seguridad Después de que en el último mes pues varios episodios se presentaron allí en el municipio ¿Cómo está en ese momento Ocaña? Bueno en materia de seguridad En los últimos días pues hemos tenido una normalidad Una tranquilidad La región es una región bien compleja ¿no? En la región nosotros tenemos todos los actores del conflicto Allá está el ELN, está la FARC, está el EPL Que es un... yo creo que la única parte del país donde hay EPL es en la provincia El tema de las bandas criminales que también a veces hacen el intento de entrar Y obviamente la fuerza pública nos ha ayudado a contrarrestar todo esto Se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la policía Pero nos preocupa que continúan a veces presencias y esos brotes de inseguridad Que en esta guerra sin sentido que ha tenido el país Afecta obviamente la tranquilidad y esto pues obviamente redunda en el comercio Y todos estos aspectos que se necesitan para el desarrollo social Esperamos que las cosas sigan mejorando ¿Espera que sea también el compromiso de las fuerzas militares Del aumento de pie de fuerza en que se comprometieron en días pasados? Bueno, el ejército se comprometió con 40 unidades especiales urbanas para Ocaña Y unos 20 hombres del GAULA, cerca de 60 hombres Ese es el compromiso que hay de parte del ejército Esperamos que se mantengan en su palabra Que yo sé que lo van a hacer Porque pues de verdad se necesita El municipio de Ocaña como tal es paso obligado para la frontera Paso obligado para el Catatumbo Paso obligado a la costa atlántica Paso obligado al interior del país Es un punto estratégico Y necesitamos unas acciones contundentes Que nos permitan brindarle tranquilidad a todos nuestros ciudadanos ¡Suscríbete al canal!